Campo del Sur de Guerrero, ¿cómo estás, Lenín? Buenos días, muy bien, aquí desde Chilpancingo, un saludo al auditorio. Muchas gracias, ¿alguna novedad? Ya veíamos lo que pasó en el cortejo fúnebre, miles de personas valientes fueron a despedirlo, exigieron justicia, llegó ahí la señora exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, la sacaron con agucheos y gritos. ¿Alguna actualización específica sobre el crimen por parte de las autoridades, Lenín? No, hasta el momento no, solamente el día de ayer, pues bueno, también él fue despedido por parte de la clase política, hay que recordar que del partido de donde él viene y que su alianza con el PRD, pues hubo un grupo importante, ¿no?, del Partido de la Revolución Institucional que dejó las filas del tricolor para irse al movimiento ciudadano y el día de ayer, pues volvió a unir, ¿no?, estas fracciones del PRIismo aquí en Guerrero, también fue despedido por trabajadores, principalmente que el día también de ayer colocaron decenas de veladoras afuera del ayuntamiento, muchas cartulinas, ¿no?, de exigencia de justicia, exigencia de seguridad y sobre todo fue un cortejo que fue vigilado, ¿no?, por la Guardia Nacional, por la Policía Estatal y también los grupos de escoltas, ¿no?, que el mismo Alejandro Arcos tenía y que pues llama la atención, ¿no?, que el domingo no lo acompañaron al lugar donde fue y lamentablemente lo que nos ha comentado a una gente cercana, familiares cercanos, yo pienso que ellos pierden comunicación a partir de las doce, una o dos de la tarde, que no saben ya nada de Alejandro, empiezan por la tarde, el domingo, a señalar que había un vehículo con restos humanos abandonados en una parte de aquí de Chilpancingo, llegan funcionarios también de este ayuntamiento y, bueno, es ahí donde los compañeros reporteros confirman, ¿no?, la noticia de que Alejandro Arcos pues fuera parte, ¿no?, de la persona que estaba decapitada encima de un toldo, ¿no?, una camioneta blanca en Villa de Roble, en una colonia que se encuentra a la salida de Chilpancingo en dirección a Texla y que está a cien metros, ¿no?, de donde mataron al estudiante de la normal de Ayotzinapa. Sí, no hay que olvidarlo, este decían retén, ¿no?, de donde mataron a este joven que habían salido de una reunión y que iban a comprar algo a la tienda y los militares dijeron que habían huido y nunca se comprobó esa versión y esa narrativa de los militares cuando asesinaron a Cotán. Exactamente, y bueno, cerca de ahí lo dejan dentro un callejón y, bueno, decirte que se sabe que fue a una reunión, tenía una gira por esta parte del sur de Chilpancingo y, pues, pierde comunicación con su familia, también con su cuadro cercano, ¿no?, principalmente los funcionarios cercanos y hasta que aparece, ¿no?, lamentablemente, pues, el alcalde, ¿no?, una noticia inédita, sobre todo porque, pues, al menos en el estado de Guerrero ataques contra el alcalde está habido, ¿no?, pero no en esta situación, ¿no?, con esta magnitud. No, no, terrible. Entonces, a ver, ¿no lo acompañaban sus escoltas, Lenin? ¿Eso ya lo tenemos confirmado? Es lo que nos señalaron, que él dejó la escolta, él se fue, se retiró. Fíjate. Y, este, ya de ahí no, no, no... O sea, él dejó la escolta, así lo habría decidido, no lo sabemos de cierto, pero, digamos, esa es la versión que te... Es la versión que los familiares nos comentaron ayer. ¿Y luego se fue a una reunión? Porque si iba a ir a una reunión, ¿dejó la escolta? Tenía una gira, ¿no?, en un lugar que se llama Tepechicotlán, que es también de Chilpancingo, y él ya no llega a esta gira, es lo que nos comentan ya los familiares, el día de ayer que estuvimos ahí en el cortejo fúnebre, y bueno, ya no se supo nada de él, ya no se supo para dónde fue, no hay una versión, no sé, oficial tampoco, y el día de ayer yo, por ejemplo, en el cortejo fúnebre, pues sí veía a las personas que lo escoltaban, ¿no?, comentarte que... Estaban los escoltas ahí. La campaña tenía un fuerte dispositivo de seguridad, siempre muy cercano, siempre muy cerca a los escoltas, sobre todo por la situación de violencia que se dio en Chilpancingo, y hay que decirlo, ¿no?, también por la situación que la alcaldesa pasada, pues también dejó en esta capital, hay que recordar que ella sale en un video, o no, con un jefe criminal, y pues bueno, sí había mucha competencia, vamos a decirlo así, porque él gana aproximadamente por 1.500 votos, el candidato de Morena, Jorge Salgado, impugna esta elección, hasta el último, yo creo que la última semana, ratifican otra vez a Alejandro Arcos por el triunfo que tuvieron, y bueno, a partir de ahí, muchas denuncias, ¿no?, principalmente el otro contrincante, que no le dejan hacer campaña en algunas zonas, que en esas zonas no dejaron votar por Morena, y bueno, se hizo ahí una pelea de declaraciones, y finalmente, pues Alejandro toma el mando, y manda, ¿no?, y llama a la paz, principalmente él en su discurso, dice que iba a gobernar para la paz, y sobre todo con ayuda del ejército, el mismo día, el mismo obispo, ¿no?, Rangel, aparece, y también menciona, ¿no?, que se está buscando el diálogo para la paz, principalmente entre los grupos políticos, y los grupos del crimen organizado, y que, bueno, también era una de las principales líneas, ¿no?, del gobierno de Alejandro, ¿no?, buscar la pacificación, al menos aquí en la capital. Bueno, oye, Elena, me quedo un minutito antes del corte, ¿qué opinas? No sé si ya viste lo que trae reforma, de una narco reunión, tras narco reunión, dice, decapitan al alcalde, apuntan a Punga con los ardillos, muerte del presidente municipal, ¿se sabe algo? No, hay muchas especulaciones, ¿no?, como te comentaba, ellos dicen que él sale sin la escolta o a una reunión, no se sabe con quién, pero, bueno, hay muchas especulaciones que a lo mejor lo mandó a entrar en uno de los grupos, y ya de esta reunión, pues, no, ya no pudo regresar, ¿no?, entonces, hay muchas versiones, las que se han dado, pues, Vox Populi, ¿no?, como tal, y tampoco las autoridades no han dado a conocer realmente qué es lo que pasó con Alejandro. Bueno, Lenin Ocampo, periodista del Sur de Guerrero, como siempre, gracias, Lenin, por compartirnos lo que has podido investigar sobre el caso, gracias. Muchas gracias a ti, buenos días al auditorio. Gracias. Gracias.